Bueno, pues hola a todos, soy Enrico2 y hoy os traigo un nuevo vídeo de Epic Summoners y tengo que decir que ayer intenté grabar este vídeo, pero fue un total despropósito porque me ocurrieron mil cosas y entonces pues al final tuve que desecharlo pero bueno, hoy ya tenemos campaña para hacer, también tenemos diarias así que vamos a ello, así de rapidete, ahí está, botín, me lo llevo puesto y para allá, vamos a continuar, venga, reclamamos, reclamamos y bueno, tengo que decir que ya por fin tengo un héroe de 6 estrellas y bueno, os preguntaréis que cómo lo he conseguido, pues al final visto lo visto, como tardaba mucho en salir los de 5 estrellas para fusionar uno concretamente y hacerlo de 6 al final he decidido pues fusionar todos los de 5 que tenía y entonces con estos, con 10 de 5 comunes, he conseguido el de 6 que ahora luego os lo mostraré y veréis, bueno, pues ya lo puedo mostrar porque ya realmente está ahí bueno, es este de aquí, es el dragoncete este y ya lo tengo a nivel 140 y la verdad es que se nota bastante pero bueno, como estas son las luchas de amiguete vamos a pasarla rápido y creo que es la mejor opción, ¿no? visto lo que cuesta de conseguir los monstruos concretamente los que necesitas lo mejor es ir fusionando de 3 de 4, de 3 de 4, de 5 hasta que al final pues sacas el de 6 porque luego lo que es subir el de 6 ya no es tan tan difícil porque basta con sacar una copia del mismo y tres 5, tres monstruos de 5 cualquiera entonces eso es más fácil que sacar determinados héroes para conseguir fusionarlos a ver, venga, vamos allá no me he fijado si el evento ya ha terminado vamos a terminar estas batallas así rapidete bueno, pues como os decía ayer fue un total despropósito porque empecé a grabar de repente llamaron a la puerta me molestaron, tuve que parar el vídeo mil cosas y además justo cuando iba a empezar las batallas de campaña el juego se puso en mantenimiento entonces al final dije, pues bueno, va dejémoslo para mañana porque si no, esto va a ser un desastre y el que vea el vídeo dirá pero este tío que hace cosas muy raras, ¿no? pues, venga vamos allá ahí estamos estamos ayudando al amiguete Alexander con las batallitas y así nos llevamos también a alguna gemita batallas rápidas ahí estamos nos faltan dos, nada más y bueno, pues si no ha terminado el evento el que estamos haciendo en estos momentos debe estar a puntito de terminarse ahora lo vamos a ver si está en marcha os lo explico y si no, pues vemos el nuevo evento a ver de qué va venga, última batalla ahí está, es un poco lento pero bueno vale, perfecto pues ya tenemos esta diaria también y vamos a ver lo del evento como os comentaba vale, todavía sigue en marcha le faltan nueve horas para terminar evento de invocación invocar un montón de veces con llaves doradas es decir, invocación heroica yo lo he cumplido ya varias veces y por eso pude sacar algunos héroes de 5 y ahora, pues bueno me faltan todavía pues 17 invocaciones yo lo veo complicado para llegar a este punto pero bueno lo vamos a seguir intentando porque al final lo que interesa son llaves doradas olvidaos de las llaves de plata porque no sirve para nada y luego usar 10.000 gemas que tampoco vamos a llegar así que venga, vamos a ver misiones reclamamos vamos a desear en el pozo en el pozo de los deseos yo cada vez que entro actualizo para que se actualicen los premios ahí está vale dos veces misiones de la taberna vamos a ver ahora está complicado porque no tengo muchos héroes y entonces hay algunas que no las puedo hacer directamente esta de 5 estrellas debería guardármela para próximos eventos tenemos aquí dos una de una hora que deberíamos de poder hacer ahí está ahí está venga, perfecto y esta que es con verdes y cualquiera el que sea perfecto pero bueno las llaves que os vayan saliendo plateadas pues usarlas no las vais a tirar ni a vender venga vamos a ver forjamos forjamos armas forjamos armas aullido del vencedor guácale hasta el nombre da miedo venga ahí está vale un poquito de todo porque nos hemos quedado en una fase terminada en 5 que ya sabéis que puede dar de todo y venga ahí estamos ya con ganas de empezar a recibir equipo rojo esto me parece que será cuando cambiemos de mapa yo creo venga perfecto vamos haciendo aquí otra más hombre una roja bien perfecto otra más roja vale pensaba que subía la siguiente pero no no ha sido tanto venga seguimos forjando vale y ahí otra más bueno lo que sí que os recomiendo es que vayáis ahorrando mucho oro porque subirán a un héroe a nivel 140 os va a costar un riñón y medio os lo aviso venga vamos a ver invocamos por amistad vale uno de dos estrellas que es malísimo uno gratis de una estrella que es peor todavía y no tenemos invocación heroica lo que vamos a hacer es ver en el colmado si podemos conseguir donde estás colmado aquí a ver si podemos conseguir una llave un poco más baratita como esta 150 perfecto viene justo y bueno diréis que estás comprando con las gemas pues con las gemas actualmente lo que estoy comprando es esto porque necesitas muchísimo si quieres subirlo y lo que son piedras del deseo porque yo tengo muy poquitas entonces para cuando haya evento no sé si si tendré bastantes y luego cuando tengo un montón de dinero en estos momentos 8 millones yo me lo guardo porque si sé que si voy a tener pronto un héroe pues me van a hacer falta pero si tengo muchos como llegué a 20 millones por ejemplo pues voy comprando alguna cartita o orbes o cualquier cosa que sea por dinero y que me pueda interesar por dinero no por gemas cuidadito que no es lo mismo venga vamos a invocar ahora sí heroicamente mira uno más de plata que hemos conseguido ahí está una estrella ya ves que ricos y uno de cuatro que sé si me vendrá mejor venga seguimos con las misiones reclamamos cinco participar en la arena venga tres batallitas yo creo que para el evento de arena voy a tener bastantes entradas porque tengo como 240 me ha parecido o algo así son muchas 241 en este caso solo vamos a utilizar una así que voy acumulando y ahí pues sí que podría ser que nos lleváramos unos buenos premietes vamos a ver lo que dice el juego al respecto vale perfecto dos orbes bien deciros que bueno esto ya lo sabéis pero cuando rompáis los héroes aunque sean los que estén usando pues os devolverán todo el dinero y todos los orbes utilizados y estas cosas se devuelven todo así que os vendrá de categoría para poder subir el nuevo héroe vale venga el desafío lo vamos a hacer así rápidamente perfecto vamos consiguiendo más orbes más experiencia que también necesitaremos mucha vale 18 orbes muy bien perfecto y último desafío vale perfecto pues ya está esto liquidado también misiones terminadas reclamamos las gemas me la llevo para casita y bueno pues como os comentaba a ver si lo puedo mostrar aquí el héroe subirlo en estos momentos es más fácil porque lo que se necesita como os decía es una copia del mismo y 3 de 5 y ya está y con esto subiría a 7 vale te pedirá un montón de pasta en este caso 1.500.000 de oro 500.000 de experiencia y 200 orbes cuidadito y me imagino me imagino que cuando suba a 7 pues se le podrá subir el nivel pues a 160 o una cosa así me imagino todo esto lo digo de memoria porque realmente no lo sé entonces como veis pues tengo muchísimos menos héroes de los que tenía pero no hace falta comprar tanto espacio en la mochila conforme íbamos haciendo y era un poco locura vamos a invocar esto por aquí esto por acá y esto por acá vale que más cositas vamos a echar un vistazo a ver si podemos fusionar alguna cosa como veis lo que os estaba explicando pues lo vuelvo a explicar para que lo sepáis a ver concretamente el héroe que yo tengo este veis en este caso necesitaría para subirlo a lo que yo no tengo a 6 estrellas se necesitaría una copia del mismo que te tiene que salir luego una copia de este que te tiene que salir o lo tienes que fusionar que es lo peor y luego 3 de 5 yo creo que sinceramente es más fácil meterle 10 de 5 y bueno en este caso me ha salido este podría haber salido otro tranquilamente venga vamos a ver según esto podría conseguir uno de 6 pero ojito porque lo voy a mostrar podría conseguir uno de 6 pero claro metiendo los que estoy utilizando y todo entonces son 7 me sobraría uno solo entonces claro quemar todos los cartuchos no es muy interesante porque te quedarías solo con 2 héroes y no podrías hacer muchas cosas así que voy a tener que esperar a que me salgan más de 5 de 3 de 4 para ir fusionando e ir mejorando esta es la que me ha salido la vamos a vender que yo quiero esto fuera a tu casa y vale y ahora si ya llegó el momento de la aventura si llegó el momento no miento lo vamos a hacer lo último espérate vamos a a la expedición primero que nada y bueno aquí lo que estoy haciendo como en este caso ir a por un héroe específico es una tontería y son 8000 pedazos de lingotes lo que estoy haciendo es que cada vez que tengo 200 compro piezas de 4 y entonces pues cuando tengo invoco y así pues voy a ir fusionando poco a poco con paciencia venga vamos a ello vamos a la batalla y tengo los héroes bastante justitos no me sobran tampoco me sobra uno creo vale este este no este no este lo tengo sin equipo este y este vale me sobran dos héroes como veis que no estoy utilizando entonces necesitaré como 8 más si quiero hacer una fusión así que vamos a tardar un poquito yo creo salvo que de repente empiecen a darme muchas frutas del mundo por cualquier otro tipo de evento o lo que sea venga ahí estamos vale lo podemos hacer rapidito también la verdad es que se nota tener un héroe de 140 porque he avanzado también en la isla del dragón un poquito y ahí me han dado unas cuantas fichas venga de momento aguantamos estoy más o menos en torno a la fase 10 por ahí unas veces más otras veces menos dependiendo porque hay veces que hay jugadoras que no tienen su equipo colocado o tienen dos como este concretamente y entonces pues avanzas más y te quitan menos vida entonces puedes conseguir más cosas venga vamos ahí perfecto vale y ahora me falta uno pues pongo este para que se lleven los vamporros básicamente no espero mucho de él de hecho seguramente muera pues no no se ha muerto le ha faltado poco pero no se ha muerto vale volvemos a ganar esto es básicamente farmeo puro y duro vale que me queda todavía los tengo vivos a todos pero va a ser por poco tiempo vale llegamos a la 11 con solo el del nivel 140 que evidentemente le van a pegar una paliza tremendísima y se va a morir lo voy a dejar para que lo veáis ahí está se murió vale perfecto pues entonces vamos a la tienda vamos a ver tenemos 200 compramos fichas si y esto significa que todavía no podemos invocar nada no he cogido el correo y aquí mira tenía invocaciones aquí madre mía como estamos despistados vamos a invocar ya mismo a ver invocamos uno de tres otro de tres y otro de tres esto significa que podré fusionar algo pues no lo sé igual sí pues no no puedo fusionar nada venga ahora sí nos vamos ya a la puerta de la aventura y vamos allá a ver si podemos pasar más adelante venga a luchar bueno ellos van subiendo ya de nivel ya lo veis ahí nivel 105 cuidadico que esto ya empieza a picar porque son más fuertes que los míos por eso lo digo no por otra cosa sí que es verdad que el 140 ahí apoya bastante perfecto además me han dado cinco fichas genial pasamos a la 811 venga vamos a ver no yo creo que estos caen bastante rápido aunque fijaos los ataques que hacen a la línea trasera que son bastante contundentes al pobre dragón me han dejado un poco hecho polvo pasamos a la 812 y seguimos adelante mientras nos deje venga estos tres van a aguantar bastante me parece a mí que son tanques si no me equivoco ahí está el daño de sangrado está congelado el pobre león 7 venga muere uno de los míos están aguantando ahí estos joli con el panda se ha curado ¿no? sí me ha parecido que se ha curado vale perfecto le dan un arma verde y pasamos a la 813 combate automático y a ver qué qué tal se nos da venga vamos a ver bueno yo creo que esta también la pasamos bien de momento la campaña la pasamos así así bien hay cuidado que menos mal que está el deacito 40 pero bueno está ahí cogelado el pobre venga pasamos perfecto y creo que es la última puede ser no todavía nos queda la 814 la cosa está se va apretando poco a poco bueno bastante facilillo diría que es más fácil que el anterior y ahora sí chicos pues nada hasta nivel 89 no vamos a poder hacer absolutamente nada tenemos ahí la 810 podríamos probarla a ver si podemos conseguir algo aquí bueno esta vamos a luchar contra una que creo yo que está bastante chetada a ver si se puede me parece que se cura si no me equivoco esta sí sí además si empiezan a curarse entre todas son muchas hola 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 pero que pasa aquí bueno menos mal que puedo petrificar alguna de vez en cuando venga otro menos vamos a saco venga perfecto pues primera fase pasada nos llevamos 4 piezas vamos a por la siguiente se complica más cada vez que golpean una curan a una compi es bastante heavy eh por eso sale tanto el número claro son 4 golpes que cuando haces un ataque grupal son 4 o 5 golpes son 4 o 5 culas pero bueno creo que lo salvamos perfecto y vamos a ver si tiene tercera ronda no no tiene tercera ronda pero bueno nos hemos llevado bastantes bastantes cositas que de hecho voy a pasar por aquí la forja a ver si hay alguna ahí ahí mira 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 vamos a empezar a fusionar aquí a tope esto venga perfecto ahí estamos vamos fusionando cositas vale estupendo más por aquí y más por aquí perfecto y vamos a echar un vistazo pues a los héroes a ver si podemos equipar algo concretamente a este le podemos equipar si vamos a equipar cosas vamos a dejarlo ya powerful a tope y además a ver a ver podríamos mejorar un poco alguno me imagino esto podríamos mejorarlo a ver vale me pide 1300 vamos a mejorar a ver buscamos ataque y crítico creo yo que lo mejor PS y PS no vamos a cambiarlo ataque y penetración no ataque y crítico vale perfecto pues bueno ya tenemos uno más subido poco a poco con paciencia lo vamos haciendo a ver si le podemos poner alguna pieza a uno y bueno pues ya está de momento pues nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy hemos estado haciendo unas cuantas cositas espero que os haya gustado mucho como siempre ya sabéis si dais like compartís su comentario siempre se agradece muchísimo y nada que nos vemos en el próximo vídeo hasta luego